Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas para reactivar el turismo y el desarrollo en Guerrero, entre las que destaca la reducción temporal de 50% en el peaje en la autopista México-Acapulco. Los titulares de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam presentaron a los familiares de los normalistas desaparecidos una recapitulación de las investigaciones que se han llevado a cabo para dar con su paradero. La crisis automotriz en Brasil permitirá a México ubicarse como mayor productor de América Latina en 2014. Familiares, amigos y funcionarios despidieron al escritor, periodista y dramaturgo Vicente Leñero en el homenaje que se le brindó en el Palacio de Bellas Artes. Los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rindieron un homenaje luctuoso al ministro Sergio Armando Valls. Los cinco galardonados con el Premio Nacional del Deporte 2014 recibieron el reconocimiento de manos del secretario de Educación Pública, Emilio Choyfet. Sam Mendes, director de Spectre, la nueva entrega de la saga de James Bond, anunció el elenco de la película que volverá a protagonizar el actor Daniel Craig. Notimex, comunicación global.